El día de hoy Boca Juniors visitó al Nacional en Uruguay Montevideo por los octavos de final de la Copa Libertadores, en un partido cerrado donde Luchito Agvíncula tuvo en sus pies el pase de la jugada más clara del partido en el primer tiempo, en realidad de casi todo el partido porque esta jugada va a ser la más clara que tuvo Boca. Luis Agvíncula viene de recuperarse de una lesión y el día de hoy no fue tan trascendente, sin embargo la jugada que se originó en sus pies dejó enmudecido a todo el estadio. Y lo complica Huelga, llega primero el chilo, va para Agvíncula, lo mueven, lo sacan bien, lo sacan lícitamente al peruano Buena gestión acá de Jonathan Rodríguez, juega ahora Franco Fagundes para Nacional, juega cortito Parila, Agvíncula, ahí va el peruano, Amague lo saca a pasear al defensor, viene Agvíncula ahora levantará al centro, Agvíncula es buena, 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 ahí la pelota que se va por el primer palo la pelota que se va por el primer palo, se agarra a la cabeza Figal, no puede creer al mirón era esta para Boca, casi en la última del primer tiempo En vez de recurrir al envío frontal del tiro libre, abrió bien por derecha Agvíncula logró hacerlo que mejor le sale, el desborde, buen centro Valentini fue sobre el arquero y se lo perdió Merentiel en forma increíble no pudo conectar de pleno, esa pelota fue clarísima para Boca la pelota pica y se va muy cerca del palo, casi golpea en el momento indicado Boca en el gran parque central se toma la cabeza, no lo puede creer al mirón era la noche de la bestia, lo tuvo Merentiel había quedado pagando hichazo, como Schumacher en el 86, quedó, casi le arranca la cabeza a Valentini le agregan dos minutos en Montevideo, aquella de Valentini, esta de Merentiel las dos, recontra nítidas para Boca, estaba hecho el gol viene Polenta, 0 a 0 en Uruguay levanta Polenta y la pelota para el colo, cuidado con Ramírez que puede sacudir de surda nuestro compatriota fue cambiado a los 77 minutos del encuentro por Valentín Barco y bueno gente, ustedes que opinan, esperemos que Luis Agvíncula pueda recuperar su mejor nivel y esté listo para enfrentar las eliminatorias para el Mundial 20-26 con la blanca y roja me gustaría conocer su opinión en la caja de comentarios no olviden suscribirse y dejar un pulgarcito arriba para estar informados con las más calientitas de nuestro bariopinto fútbol peruano